Bueno si nos hago con otro episodio de Crisis Cuando me he dejado el increíble Muchos problemas Muchos problemas Yo creo que ya no se si el piloto a todo Aquí estoy en el 91 Hay que hacer peces El blanco es ahora extantado dentro de nuestro sistema solar Y es considerado no espontáneos La microlensión Indicación de un horizonte de 10 micrómetros Enquanto ¿Por qué? Wider ¡Ajú! ¿Qué es eso? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Toma. La red. No le hice. Oh, carajo. Un poco. Esto que tiene. Me pegaré este. Si. No. Umas. No, no, explotando un pecho. 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 No, explotando un pecho. No, no, explotando un pecho. 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 No, mira nada, hombre. No me da nada. No me da nada. No me da nada. Toma. Ahí, mira. Solamente por disparar. Me mató. Me mató. Me mató. Uy, no. Qué bueno. Qué sale. Me mató. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El culo de dos! ¡Suscríbete! ¡Vas a morir! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a morir! Tres, dos, uno! Tres, dos, uno. No está complicado. Se complico. Tres, dos, dos. ¿Quién más acá? Tengo que matar. ¿Quién está atrevido? Yo hasta me doy flecha. Ah, bueno. Se trabaja como una silla. ¿Ves? ¿Está habiendo traje? No, 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 no. Sí, sí. Eh, dame, dame eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Necesitamos a la parte de la mera. No, 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 no. Dos, dos, dos... ¿Tres, dos. ¿Tres, dos. Las. Crescerlos. Tres. Dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.